Nuevo Victoria tiene buenos puntos, tiene 9 puntos, ha ganado el Clásico, le ha ganado a Motagua, así que realmente es un equipo que hay que tomarlo en serio y hay que ir con toda la seriedad de un partido para sumar los 3 puntos, así que lo veo bien, yo creo que algunas cosas de los que yo he hecho se sigue haciendo y bueno, está la mano de Carlos Martínez también que me parece que está haciendo las cosas bastante bien. No, sí, es un equipo que viene de tener resultados importantes, para mí es ganar el Clásico como lo ganó y ganar a Motagua como lo ganó, así que es un equipo serio que hay que tenerle respeto y hay que jugar de la mejor manera para poder sacar los 3 puntos. ¿El equipo está creciendo de lo que quiere, profe, cupolísticamente? Está llegando a poquito a lo que uno está esperando, hay un porcentaje alto todavía que tenemos que corregir, no podemos conformarnos nunca con un resultado que hemos tenido, pero sí tenemos que mejorar y corregir algunas cosas para que realmente podamos llegar a instancia definitiva, llegar de la mejor manera. Claro, esto es especial todo lo que sea el entorno hasta que empiece el partido, yo por ejemplo, uno de los clubes que más he trabajado, que más tiempo he trabajado en este país ha sido Platense y cuando voy a victoria me toca definir el descenso con Platense y bueno, lo descendimos a Platense. Entonces en ese aspecto, cuando empieza el partido, el árbitro pitó, se terminaron todos los afectos y ahí empieza la parte profesional que uno tiene que jugar lo mejor que puede y ganar los 3 puntos. ¿De repente vienen más motivados estos jugadores, profe, para enfrentar a la Olimpia? No, no creo, porque hay una amistad extra en ese sentido, ellos van a querer jugar siempre contra Olimpia porque Olimpia es un club que siempre motiva al futbolista, pero no creo que haya nada particular en ese sentido porque muchos jugadores del equipo lo han hecho debutar y otros yo les llevo el equipo, así que siempre hay un afecto, después la parte profesional, ellos van a querer ganar, nosotros también y vamos a salir a buscar los 3 puntos.